Y Noticias Telemedellín continúa visitando los mejores pesebres del Valle de Aburrá. Hoy el turno es para la familia Agudelo del Barrio Las Palmas en Medellín. Noticias Telemedellín sigue buscando el pesebre más creativo, ecológico, innovador y hecho en familia. Usted puede inscribirse hasta el próximo 15 de diciembre en nuestra página www.telemedellín.tv y allí inserta datos personales y una fotografía de su pesebre. Llegamos hasta el Barrio Las Palmas, en la Comuna 10, centro de la ciudad de Medellín. La familia Loaiza Agudelo se inscribió fácilmente. Y llegamos con nuestra cámara ambulante para mostrarles este maravilloso pesebre. Hola, buenas tardes, doña Gloria, ¿cómo le va? Tranquilita, mi señora, ¿qué ha hecho aliviadita? Sí, señor, muy bien. Y la niña, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo te llamas? María José. María, qué linda sonrisa. Bueno, mi señora, se inscribió facilito, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. A ver, empiece pues a contarnos, a describirnos este pesebre. Don Juan, muestra el pesebre. Veo ahí que mucho palito de paleta, ¿no? Palitos de paletas hay ahí. Qué bueno, ¿y cómo lo construyó? Cuénteme, a ver. Desde hace dos meses el marido mío construyó las casitas. Y ya después yo fui haciendo los muñequitos, las ovejitas, los marranitos, a San José, a la Virgen, a los tres pastores, al ángel. Allá está el burrito y el buey. Qué lindo. También lo sé yo. Es decir, material reciclable. Sí, todo, todo. ¿Y lo construyó con quién? ¿Con su esposo? Sí, sí. Con la hoja del chócoló. Con las hojas del chócoló construí. Ah, qué bueno. Sí. Es una de chócoló. Pero miren esta, venga, córrese para acá un poquito, oye, Gloria, don Juan Guillermo. Muestra esta casita. A ver, Juan, ¿dónde está? Ya nos va a mostrar. Y cuénteme la historia de esta casita, miren. Mire qué bella esta casa, también construida con paletas. ¿Cuál es el significado de esa casa? Esa casita es porque en este año pagamos la casa donde estamos. Entonces el marido mío hizo esa casita, enamoró a Dios porque nos dio la casa. Maravilloso. Muchas gracias, Felina Vida. Igualmente. Gracias por escribir. A ustedes también. Mi Dios le pa' que le descielo. Amén. Y un lindo pesebre, además, con esa linda historia de poder hacerle un homenaje a esta casa que está construida. Igual que doña Gloria, que la familia lo avisa a Cudelo. Usted puede inscribirse. Recuerde, nuestra página www.telemedellín.tv. Yo me voy a sentar. Si te hemos venido a ver, Felina Vida, para acá, si te hemos venido a Felina Vida. Y el próximo 24 de diciembre, nuestra misión central y en nuestras redes sociales, visitaremos y publicaremos los tres ganadores. Pero recuerde, bonos de compra de 400 mil para el tercer puesto, de 600 mil para el segundo y de hasta de un millón de pesos en bonos de compra. Y otras sorpresas. Noticias Telemedellín, buscando el pesebre más lindo del Valle de Aburrá.